Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. Un feliz lunes para cada uno de ustedes. Comenzamos la semana a elaborar con la bendición de nuestro Dios y como siempre, felices de poder abrir su santa palabra. Para el día de hoy, la matutina de jóvenes trae como título, Hatipa. El texto bíblico se encuentra en Colosenses 1.27 y nos dice, A estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Se había estado cantando desde 1897 en el primer congreso sionista, pero fue recién ese 14 de agosto de 1907 en el octavo congreso mundial sionista en La Haya que Hatipa fue adoptado como himno nacional del sionismo. En hebreo, Hatipa significa la esperanza. La letra fue escrita en el año 1878 por Renéftalí Erz Inber, poeta judío nacido en la actual Solovich, Ucrania, con motivo de la fundación de Petáj Hatipa, uno de los primeros asentamientos judíos en la Siria otomana, e incluido en su primer libro, Barcai, La Brillante Estrella de la Mañana, Jerusalén, 1886. Ampliamente entonado y difundido desde el primer congreso mundial sionista y adoptado en 1907, en el año de la creación del Estado de Israel, 1948 se convirtió en el himno nacional de esa nación. El texto actual del himno pertenece a la primera estrofa y el estribillo extraído del poema inicial de nueve estrofas en hebreo. Mientras en lo profundo del corazón palpite un alma mía, y dirigiéndose hacia el oriente un ojo aviste a Sion, no se habrá perdido nuestra esperanza, la esperanza de dos mil años, de ser un pueblo libre en nuestra tierra, la tierra de Sion y Jerusalén. Jerusalén. Hatikba expresa la esperanza imperecedera de Israel durante miles de años de exilio, de que retornaría a la independencia en su propia tierra. Desde que en el año 70 d.C., Tito destruyó Jerusalén, el pueblo judío quedó diseminado por Europa y el mundo. Durante esos dos mil años de exilio, el pueblo judío siempre oró por regresar a Israel, anhelo intensificado especialmente durante las fiestas bíblicas del Antiguo Testamento que requerían celebrarse en Jerusalén. Hasta hoy, los judíos oran con sus ojos, sus palabras y su corazón dirigidos hacia Israel, especialmente Jerusalén. Como cristianos, hemos vivido como peregrinos y extranjeros en este mundo durante muchos siglos. Pero no caminamos a la deriva. Conocemos nuestro destino. Tenemos la certeza de que existe la Jerusalén celestial y de que muy pronto habitaremos ahí junto a nuestro Dios. Por eso, nosotros también tenemos jativa. También podemos cantar con la esperanza de habitar eternamente junto a nuestro Creador y Redentor. Que hoy ese tigba, esperanza, lata en tu corazón y avances confiado ante las vicisitudes de esta vida. Recuerda, los problemas de esta vida son pasajeros, pero nos dirigimos hacia una tierra nueva donde la paz y la felicidad serán eternas. Joven, amigo mío, Dios nos ha prometido una tierra nueva donde todo será paz, felicidad, donde ya no habrá más dolor ni llanto. Preparémonos para ese gran día cuando Cristo venga por segunda vez y nos lleve a morar a las mansiones celestiales. Nos vemos. Devoción matutina para jóvenes. La conexión entre el cielo y tú. Un momento en el mejor momento de nuestra vida para conocerlo y vivir como Él vivía. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries ¡Hasta la próxima!